Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de lo mejor como siempre. Así que vamos a discutir un poquito hoy sobre los gobernantes de Honduras en el siglo XX. Así que les doy la bienvenida a conocer un poco más de la historia de Honduras. Precisamente para esta sesión nuestro objetivo es identificar de forma visual los presidentes de Honduras durante el siglo XX. O sea que vamos a hacer una historia visual. Vamos a trabajar con memoria gráfica. La memoria gráfica es aquel recuerdo que tenemos nosotros en algún dispositivo que nos permita verlo con nuestros propios ojos. Por eso se le denomina memoria gráfica. ¿Cómo contenido conceptual? Pues el de presidentes hondureños del siglo XX. Yo sé que ustedes van a ir recordando muchas cosas de las que hemos platicado en estos recursos a medida que vayan viendo a los diferentes presidentes. Para iniciar, tomamos algunos de inicios del siglo XX. Tomamos a Manuel Bonilla, que recuerden que llegó a la presidencia apoyado por Samuel Samurai, las compañías bananeras. Rafael López Gutiérrez, que fue quien ocasionó la montonera de 1924 en la que se bombardeó Honduras, en su particular Tegucigalpa. ¿Recuerdan? Tenemos a Miguel Herredávila, Miguel Paz Barahona, Francisco Bertrán y Vicente Mejía Colindres. Posterior a ellos, una figura que no podía faltar es la de Tiburcio Carías Andino. ¿Recuerdan la revuelta de las traiciones, el cariato y también los eventos que ocurren después cuando Carías entregue el poder, que se lo entrega Juan Manuel Galvez? Y este a su vez lo deposita por enfermedad en Julio Lozano Díaz, quien pretende volverse dictador también, pero que va a ser depuesto por el primer golpe de estado que ocurre por parte de las Fuerzas Armadas en Honduras. ¿Recuerdan quién le dio el primer golpe de estado a don Julio Lozano Díaz? Precisamente la Junta Militar de Gobierno que ustedes están viendo en esta diapositiva. Después, el gobierno de Vieda Morales, un gobierno que llegó comprometido, ustedes lo recuerdan, el golpe de estado de Osvaldo López Arellano, que lo tuvo en el poder durante muchos años y que aún así, para principios de los setentas, permitió que hubieran elecciones y le entregó el poder al doctor Ramón Ernesto Cruz. Lamentablemente, el gobierno fue malo y entonces Osvaldo López volvió a dar un golpe de estado. Posteriormente, tenemos los famosos golpes de barracas. ¿Recuerdan los golpes de barracas? El primero, que lo va a dar Juan Alberto Melgar Castro a Osvaldo López Arellano, y el segundo, que lo va a dar Policarpo Paz García a Juan Alberto Melgar Castro. En todo este proceso en que los militares han estado en el poder, pues obviamente se han ido desgastando y es necesario darle nuevamente el poder a los civiles. Y es entonces cuando retornamos a la vida democrática. ¿Recuerdan ese recurso? También estuvimos discutiendo sobre esto. ¿Quién fue el primer presidente cuando regresamos a los esquemas democráticos? Exactamente, Roberto Zoasso Córdoba. José Simón Ascona le sigue, ambos fueron liberales. Después, Rafael Leonardo Callejas, que es el primer gobierno nacionalista de este periodo, posteriormente se vuelve a dos gobiernos liberales. Carlos Roberto Reina, con su eslogan de la revolución moral. Y Carlos Roberto Flores Facuzet, que es el presidente del cambio de siglo. Él inicia su mandato en el siglo XX y lo termina en el siglo XXI. Aparte, recuerden que también a él le tocó enfrentar todos los desastres que ocasionó el huracán Mitch en Honduras. También tenemos la presidencia ya en siglo XXI de Ricardo Maduro. ¿Por qué me extiendo más allá? Para que tengamos el recuento hasta hoy y ustedes lo puedan ver bien. Nosotros terminamos en siglo XX con Carlos Roberto Flores. Pero de ahí, hacia acá, en el siglo XXI, tenemos a Ricardo Maduro, tenemos a José Manuel Zelaya, también tenemos el interinato de Roberto Micheletti y la función del actual presidente Porfirio Lobo Sosa. Así que, no solamente hemos visto el recuento de presidentes del siglo XX, sino que nos hemos extendido un poco hasta siglo XXI para que ustedes puedan tener toda la línea cronológica de las personas que han ejercido la primera magistratura del país. Así que, los han visto, los han conocido, conocen sus caras, pueden decirle a sus padres. Hoy conocimos a varios presidentes de Honduras. Así que, les dejo como tarea en todo caso el compartir con sus compañeros de grado y con el maestro sus opiniones acerca de lo que han visto en este recurso, así como con sus padres de familia, con sus tíos, con sus primos, con todos aquellos con quienes ustedes pueden compartir sobre la historia de este bello país. Por mi parte, pues, alcancé los objetivos de identificar de forma visual a los presidentes de Honduras durante el siglo XX y, les repito, nos extendimos hasta el siglo XXI para que ustedes tuvieran la idea cronológica completa. Como contenido conceptual, desarrollamos el término presidentes hondureños de siglo XX y también de siglo XXI. Así que, esto ha sido todo de mi parte. Espero que la pasen muy bien. Los veré pronto, si Dios quiere.